Cumbia Más y Güey Como dices que no estás, que más que nunca me desesperas Ando siempre listo y con olor minúsculo del sabor Siempre, siempre, siempre en la ciudad y el vino de otra manera Se hace de mi cuerpo y sin temor se acabó Porque mi ritmo es el sabrosón, mi cumbia nueva para bailar Y solamente el sabor, sabes bien que no estoy Y solamente el sabor, sabes bien que no estoy Y solamente el sabor, sabes bien que no estoy Más que nunca me desesperas Ando siempre loco y con olor minúsculo del sabor Siempre, siempre siento en la ciudad y el vino se desespera Se hace de mi cuerpo y sin temor Solo, solo, que el humo mira Y este amor, solamente que no estoy Y como te va, te digo mi amor Y sabes que el sol sí Te digo que mi corazón no quiere verte Solo, solito habla después Y este amor sincero solo quiero Un poquito de amor solito mi amor Mi corazón no quiere verte Solo, solito habla después Y este amor sincero solo quiero Y este amor sincero 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 Solo que el mundo dirá si es de amor Solo quiero ver que es yo ¿Y cómo te va? Te digo mi amor Sabes que el sol sí ¿Te digo qué? Uy, ¿cómo dices que no estás? ¿Qué más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!